La carta que derrumbaría las mentiras de Antonio Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Hola que tal amigos sean bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Así es amigos a la inesperada muerte de Pedro Infante le siguieron un mar de historias y teorías muchas de ellas apuntando al expresidente de México como tú ya sabes muy bien Miguel Alemán de ser el responsable presuntamente dice la hipótesis dice esta teoría conspirativa de ser el responsable de orquestar su muerte o de desaparecerlo presuntamente supuestamente señalan algunos investigadores Miguel Alemán había intentado castigar a su presunto rival Pedro Infante quien tenía una fama de conquistador y de Don Juan por haberse liado con la actriz Sara Montiel con quien el expresidente dicen tuvo una relación otra corriente de investigadores señala una presunta relación con otra diva del cine mexicano como lo es Cristian Martel hasta aquí pues todo es parte de las teorías que abundan en la red en realidad a Pedro Infante se le atribuyen diferentes caminos en esta cuestión conspirativa como te menciono algunos señalan a Cristian Martel algunos señalan a Sarita Montiel inclusive otros problemas de carácter económico y de traiciones muy importantes que llevaron al ídolo de Guamuchil a un camino sin retorno pero amigo o amiga que crees una carta que resurgió en internet sin embargo intenta probar o desmentir todo lo anterior que todo se ha tratado más bien de historias del pueblo de esta leyenda urbana se conocen varias versiones una en la que Pedro Infante no murió en el accidente de avión sino que aseguran su plan era fingir su deceso para ocultarse del poderoso político otra teoría señala que el ídolo del cine mexicano fue en realidad enviado a prisión donde fue sometido a diversas torturas y castigos por orden presuntamente de estos personajes políticos entre muchas otras versiones más sin embargo amigos esta carta que te voy a mostrar intenta hacer palidecer a las que algunos llaman las teorías conspirativas de Antonio Pedro Infante supuestamente amigos no hay pruebas sólidas que indiquen que en realidad Miguel Alemán y Pedro Infante fueran enemigos se dice más bien que fueron que en vez de ser rivales de amor en realidad eran buenos amigos y presuntamente un escrito hecho por el político mexicano demuestra esta cuestión un documento con fecha del 13 de mayo de 1952 un documento que fue emitido hacia el gobernador de Sinaloa en ese entonces Enrique Pérez Arce en el que el ex funcionario usaba sus influencias para pedirle que permitiera a Pedro Infante cometer cualquier acto para recaudar fondos pues el intérprete buscaba construir una escuela como tú ya sabes que era realmente caritativo realmente un agente del pueblo Pedro Infante la carta puedes observarla aquí mira esta es la carta que presuntamente envió Miguel Alemán a este político sinaloense gobernador del estado para que le permitiera a Pedro Infante realizar la acción necesaria para recaudar fondos esta carta amigos esta carta esta carta que te muestro dice dice así Los Pinos Distrito Federal 13 de mayo del 1952 señor licenciado Enrique Pérez Arce gobernador del estado Culiacán Sinaloa estimado señor gobernador y amigo esta carta será puesta en sus manos por el señor Pedro Infante distinguido artista sinaloense el señor Infante tiene el propósito de reunir una cantidad de dinero para la construcción de una escuela de Guamuchil de ese estado de donde él es nativo bueno así menciona de donde él es nativo sabemos que él es de Mazatlán dado el fin noble que persigue estimaré a usted darle todas las facilidades posibles con objeto de que sus actuaciones resulten productivas para el fin que se propone sin otro particular saludos a usted como siempre con cordial amistad así es amigos ahí podemos observar lo que reza lo que dice esta carta otras pruebas que presuntamente desmienten la enemistad entre el actor y el político son las historias de alemán otorgando a Infante escoltas para que éste estuviera protegido sin mencionar que el exfuncionario había dejado todo círculo de poder al terminar su mandato en el 52 es decir ya no era presidente de México cuando la desgracia de Pedro Infante en la red es posible amigos encontrar una foto en la que Pedro Infante y Miguel Alemán se encuentran juntos por lo que la teoría de que los dos se odiaban a muerte aseguran queda debilitada con esta enorme prueba y pues evidentemente amigos mira aquí está la carta nuevamente para que la puedes observar evidentemente esta carta fechada en el 52 evidencia que el señor Miguel Alemán presidente de México pues tenía una relación buena muy buena con Pedro Infante y además hemos observado múltiples fotografías que circulan por la red donde se observa a un Pedro Infante cerca de Miguel Alemán en varios eventos en varias circunstancias lo cual pues conduce evidentemente a entender que Miguel Alemán y Pedro Infante tenían una buena relación sin embargo amigos esta carta no prueba necesariamente no es una prueba feasible concreta que demuestre este lo que la hipótesis señala lo que la es la teoría que circula por todo el internet por facebook por youtube diferentes investigadores que lo manejan que lo señalan esta prueba esta evidencia pues no tiene mucha cuestión que pueda otorgarnos una cuestión de negación hacia esa prueba esas lámparas que se apagan y se va a volver a apagar voy a esperar porque así se apagan esas lamparitas ups bueno continuemos te decía que esta prueba esta presunta prueba en realidad no demuestra amigos nada concreto tú sabes que muchas veces en cuestión de infidelidades amigos amigas es en el en el núcleo de los amigos en el núcleo cercano donde muchas veces se presentan las infidelidades las traiciones los amigos te decepcionan las personas cercanas a ti son quienes pues realizan estos actos de infidelidades te lastiman muchas veces quienes se dicen tus amigos tus allegados entonces el hecho de que miguel alemán y pedro infante pues tuvieran esta cercanía esta hermandad esta amistad pues realmente no desniega la hipótesis la teoría aquella que manejan los investigadores que fue una cuestión de de líos de faldas como se dice vulgarmente en realidad lo único que si demuestra esta carta es precisamente que miguel alemán y pedro infante si fueron amigos si fueron conocidos si hubo una cercanía entre ellos y evidentemente tuvo que haber una cercanía entre pedro infante y pues las eh eh mujeres de del círculo de este poderoso político no estamos aquí afirmando ni estamos diciendo que que efectivamente pedro infante tuviese líos de faldas y que esa haya sido eh la cuestión verdadera aquí simplemente estamos diciendo que esta prueba que manejan algunos medios de que es la prueba ya definitiva de que pedro infante y miguel alemán nunca tuvieron ningún problema pues pues se queda corta verdad realmente no nos habla más que de una cuestión de que si había una amistad entre estos dos personajes es una prueba de que pedro infante si era cercano a miguel alemán en pocas palabras amigos y pues esto nos lleva una vez más a grandes interrogantes grandes cuestionamientos será verdad esa hipótesis conspirativa que señala que pedro infante sufrió de situaciones problemáticas con este este político o con algún otro personaje en el terreno económico o sentimental que lo condujo a una desgracia como la que ya hemos platicado en diferentes videos a ocultarse y posteriormente revelarse nuevamente al público en los ochentas como antonio pedro infante personaje que puedes observar aquí en la pantalla personaje muy querido muy conocido ya en la actualidad donde hay investigadores que están pues exhaustivamente tratando de aportar pruebas su granito de arena para demostrar dicen que antonio pedro infante fue en realidad pedro infante tú que opinas amigo o amiga crees que efectivamente esta es una prueba esta carta desmiente todas las mentiras de antonio pedro infante o crees que es un elemento sencillamente que aporta más a esta noción a estas teorías conspirativas con relación a el presunto destino trágico del gran pedro infante deja tus comentarios por favor y bueno si tienes aportes que hacer te invito a que los dejes aquí en la cajita de comentarios yo esperaré con entusiasmo tus aportes tus comentarios tus sugerencias para nuevos videos en torno a esta temática de antonio pedro infante y bueno pues un saludo para todos los amigos y amigas que han comentado en nuestro video anterior pues yo los invito a suscribirse los invito a darle like en me gusta y a activar la campanita de notificación y a compartir este video con todos sus amigos y amigas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina y los invito a ver mi otro canal el misterio misterioso